Omar Román, vocero de la Asociación de Afiliados del Sistema de Pensiones del Perú. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Primero agradecerle por darnos la oportunidad de difundir este importante proyecto que va a beneficiar a miles de aportantes y exaportantes al Sistema Nacional de Pensiones. Justamente queremos entender cómo va a ser el proceder de las personas interesadas en recuperar estos fondos. Sí, para comentarle que este proyecto ya fue aprobado en años anteriores para todos aquellos que quisieran migrar del Sistema Nacional de Pensiones al Sistema Privado de Pensiones. Sin embargo, la última actualización fue hasta el 2001. Pero del 2002 en adelante muchos aportantes decidieron pasarse al Sistema Privado perdiendo todos sus aportes y con este proyecto van a poder recuperar todos sus ahorros y los que actualmente siguen en el Sistema Nacional de Pensiones y quieran pasarse al Sistema Privado de Pensiones van a poder pasarse con el 100% de sus aportes. ¿Y cómo sería este tipo de requerimiento, todo el protocolo paso a paso para las personas que quieran realizar y generar este cambio? Sí, primero tenemos que comprender que el proyecto, si bien es cierto, ha sido aprobado en el Pleno del Congreso tengo entendido que este día lunes al mediodía va a haber una ceremonia de la firma de la autógrafa y recién se va a pasar a la presidenta Dina Boluarte tiene 15 días para aprobar o en todo caso observar la ley y bueno, en ese momento pues sabremos exactamente cómo va a ser la ley. El protocolo de proceder. Ok, y esto cómo beneficia a las personas que estaban en el sistema público y que muchos de ellos ya habían perdido sus aportes cuando pasaron al sistema privado. Por ejemplo, en ese caso, ¿ellos podrían recuperar lo que ya habían quedado, digamos, en el sistema público? Sí, definitivamente este es un proyecto que va a beneficiar a miles de exaportantes porque según informe del MEC, a partir del año 2012 en adelante hay más de 115 mil exaportantes que decidieron pasarse al sistema privado de pensiones perdiendo todo su dinero y con este proyecto van a poder recuperar la totalidad de sus aportes pero tenemos que esperar que sea una realidad que se apruebe de parte del Ejecutivo y posteriormente vamos a dar los alcances para que, con los detalles de la reglamentación. Bien, pero bueno, está bien encaminado, faltaría solamente la observación u aprobación de la Presidenta de la República cuéntenos algunos puntos relevantes de este proyecto de ley que puedan ser interesantes para las personas que han sido parte o son parte de la ONP. Claro, bueno, en resumen, este proyecto, como ya lo mencioné, es para los que ya se pasaron van a poder recuperar el 100% de sus ahorros y los que actualmente siguen el Sistema Nacional de Pensiones van a poder pasarse con la totalidad de sus aportes y también aclarar que ya hay bonos anteriores solamente hasta el año 2001 este bono es del año 2002 en adelante y bueno, también agregar que es un proyecto totalmente viable pues ya ha sido aprobado en años anteriores y con la actual Constitución tenemos bastante aceptación de parte de muchos congresistas este proyecto se ha aprobado con 113 votos en total y estamos totalmente confiados que en caso la Presidenta Dina Boluarte no lo llegue a aprobar en este plazo de 15 días vamos a lograr la aprobación por insistencia y por lo tanto sería una ley y por fin sería realidad un proyecto que ha sido esperado por muchos años por miles de aportantes y exaportantes que realmente necesitan justicia, ¿no? Sí, ahora la pregunta del millón es ¿la ONP tendrá los fondos para asumir este tipo de retiro o traspaso a la AFP? porque sabemos que generalmente está en una situación complicada inclusive de déficit y que es el Estado que tiene que brindarle ese tipo de dinero ¿Usted qué sabe al respecto? Sí, bueno, nosotros tenemos conocimiento que la ONP tiene sus propios fondos a través del Fondo Consolidado de Reservas incluso en una entrevista en años anteriores la jefa de inversiones de la ONP indicó que estos fondos generan mayor rentabilidad incluso que las AFPs entonces estamos hablando que sí hay un fondo pero lamentablemente pues al estar en manos del sistema del Estado tratan de apropiarse del dinero pues que es propiedad privada del trabajador pues esto está mencionado en el artículo 12 que estos fondos son intangibles ¿qué quiere decir? que solamente pueden ser utilizados para temas de uso previsional o en todo caso para mejorar la previsión para poder invertirlo, ¿no? generar rentabilidad entonces la ONP cuenta con un fondo y también tener en cuenta que el Estado es el principal responsable si en caso no existiera ese dinero y bueno, dinero hay lo que falta es voluntad política hay que tener en cuenta que el gobierno anterior y también este nuevo gobierno han aprobado una infinidad de bonos para gente de diferentes sectores pero en este caso estamos hablando no de un bono que va a salir de la nada no se está pidiendo nada regalado prácticamente esto es una compensación de lo que el mismo trabajador ha aportado fruto de su trabajo ¿no? y en este proyecto de ley ¿hay plazos en cuanto a la devolución? ¿se habla de fechas claras? sí, este, bueno hay que tener en cuenta que el presupuesto para este año ya ha sido aprobado por lo tanto, bueno, se va a aprobar yo tengo toda la certeza y toda la fe que esto se va a aprobar pero si estamos hablando de traslado de fondos tendría que hacerse pues en el próximo año ¿no? estamos hablando del 2024 entonces para el próximo año se tendría que presupuestar lo que va a demandar y también ya con los números exactos pues de la gente que ya se va a ir pasando o cambiando el sistema del sistema nacional al sistema privado de pensiones ok, ¿y qué hay de la inflación? porque sabemos que el dinero bueno, ya no cuesta lo mismo que hace algunos años ¿cómo van a manejar eso? ¿se va a generar digamos un equilibrio entre lo aportado en torno a la situación actual en la economía en general la inflación que se está viviendo? sí, esto esto va a ser pues de acuerdo al valor real de lo aportado y también pues algún valor actualizado ¿no? entonces de eso no hay ningún problema todos los aportantes van a poder recuperar de acuerdo a lo que han aportado y seguramente pues vamos a tener noticias positivas en un futuro ¿no? bien, esperemos que así sea lo cierto es que la presidenta todavía como usted bien indicaba tiene que aprobar esta ley o u observarla es cosa de algunos días que por supuesto vamos a estar muy pendientes ¿algún dato adicional que quiera compartir de este proyecto de ley para todas las personas que tengan sus fondos en la ONP que piensen pasarlo al sistema privado o alguna recomendación? sí, este comentarles pues que el día el día lunes al mediodía va a ser la ceremonia en el Congreso de la República para la firma de la autógrafa de este ley y vamos a estar presentes la asociación que estamos pues gestionando y sacando adelante este proyecto de ley y pedirle también a todos los aportantes que no pierdan la esperanza que se unan a través de las redes sociales es muy importante el apoyo y también pues aprovechar este espacio para pedirle pues a la presidenta Dina Boluarte que pueda aprobar este proyecto de ley porque va a traer justicia a miles de trabajadores que en su momento el Estado quiso negarles pues ese derecho a poder disponer de su dinero que es fruto de su trabajo y de esfuerzo de muchos años así es señor Renzo Román vocero de la asociación de afiliados del sistema de pensiones del Perú muchas gracias por su tiempo y por ponernos en contexto esta situación que esperemos se apruebe por el beneficio de los aportantes de la ONP muy amable gracias gracias gracias